Música Continuamos en TV Municipios Con el propósito de contribuir al desarrollo rural del Carmen de Chucurí en Santander se realizó la entrega de un tramo de placa huella en la vereda La Delia Hoy nos encontramos aquí en la vereda La Delia del municipio del Carmen de Chucurí vereda que queda incrustada en el corazón de la serranía de los Yariguíes entregando una importante obra de una placa huella de 196 metros que se hizo en conjunto con las comunidades de un programa que tiene la administración municipal las renovaciones de todos que se llama Todos Ponen donde la alcaldía le hizo un suministro de materiales a la junta de La Delia en cemento, en tevarilla, transporte de materiales de arena y triturado y las comunidades se comprometieron a poner la mano de obra no calificada poner la mano de obra calificada y también de pagar la arena y el triturado esta obra tuvo un valor para la administración municipal de 50 millones de pesos y alcanzó casi para 200 metros de esta manera es que nosotros podemos hacer eficientes los recursos del municipio y también pueden llegar a más comunidades que son 196 metros de placa huella queremos que otras comunidades lleguen a representar lo que nosotros hoy le estamos entregando a una comunidad con poquitos recursos agradecerle a la comunidad también por ese aporte que han hecho a este trabajo a este trabajo en comunidad que ha sido un labor muy bueno y esto nos beneficia para sacar nuestros productos el cacao que producimos acá en La Delia, el café y aguacate de verdad que le agradecemos porque se ha puesto esa voluntad para trabajar por las comunidades aquí agradecerle a don Beto Villalba y a todos los que me brindaron esa confianza de poder hacer esta obra y muchas gracias a toda la alcaldía por esta representación para esta gran vereda Colombia es un país donde nuestros agricultores necesitan ser competitivos por eso invitamos al gobierno nacional, gobierno departamental y a nuestros congresistas para que legislen leyes a favores a que los mandatarios locales de todos los rubros que llegan al municipio de los diferentes recursos de la nación que puedan ser invertidos donde le podamos dar suministros de materiales a las comunidades y ellos puedan desarrollar el trabajo y podamos desarrollar estos proyectos comunitarios para generar un mayor impacto y así mejorar las condiciones de vida de todos nuestros campesinos y así y y y Gracias.